mis amores menos más a este tu canal logras rd si no te has suscrito te invito a que te suscriba active la campanita de notificaciones para que así llegamos a más personas y sin más que decir comencemos y bueno mis amores estuvimos viendo un capítulo impactante un capítulo de infarto porque estuvimos viendo como Nuria ya le disparó a Aurelio y bueno Amelia fue corriendo a verlo al hospital y fue aclarar las cosas a ver si fue Nuria en verdad que le disparó y Braulio le dijo que sí que fue Nuria que lo quiso matar así que Nuria tendrá a todo el mundo en su contra tanto Braulio como Santiago así que Santiago va a estar dudando de Nuria pues Santiago le pide a Liana que no le cuente esto a su madre pero Liana en verdad no desaprovecha esta oportunidad de poner a todo el mundo en contra de Nuria así que Liana aprovecha ese momento y ese instante cuando ellos dos están reunidos y Santiago y bueno ahí Liana le cuenta que Nuria fue quien le disparó a Braulio y entonces viéramos como Marta estaría tan adolorida ya que va a perder a su hija Tania y está a punto de perder a Braulio entonces Marta le cogerá un odio y bueno estuvimos viendo como Marta estaría dando todo para meter a Nuria a la cárcel y que pague por todo lo que ha hecho así que esto sería un capítulo de infarto en el día de mañana porque también estaríamos viendo mis amores como Liana se imaginaría de que Braulio está muerto y Nuria en la cárcel que sería bastante excepcional que esto terminaría así ya que ella se va a quedar con Santiago y ya no va a estar amenazada de Braulio así que esto le estaría platicando a ella con el tigre y como lo habíamos dicho mis amores Braulio fue el que le dio la orden al tigre de quitarse a Tania de Hermedio y vimos ahí como realmente el tigre acabó con la vida de Tania así que mis amores veríamos como Tania está muriendo el día de mañana en el entierro de ella así que esto sería un golpe muy contundente para Marta ya que un hijo de ella se muere y otro está entre la vida y la muerte así que vimos como en el pequeño avance que Liana dice que Braulio muere en realidad Braulio no ha muerto mis amores si ven por ahí la miniatura la puse así que para aclarar esto así comenten abajo qué pasará así que no olviden suscribirse activar la campanita este es tu canal novelas rd hasta luego